... ... ... ... ... ¿Tú serás capaz? De lanzarte y mirarme A ver, tenemos goma, tenemos para el peso adecuado Tenemos las conexiones hechas Tenemos la cuerda de rescate preparada Todo lo que... ¿Qué quieres decir? Mira la cámara Pues que por Esteban y Elena que están en el Caribe Espera, que eso está bastante oscurito Están encargando al Churumbel Espera un poquito que esto está bastante oscurito lo voy a aclarar un poco artificialmente por el mozo y la moza a ver exposición ahí está vale ¿Johnny preparado? todo está ok ¿Padoa? ¡Iru! ¡I! ¡Bad! ¡Johnny! ¡Tota, toca, toca! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Por 30 centímetros que le he quitado! ¡Iru! ¡I! ¡Bad! ¡Johnny! ¡Tota, toca, toca! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Por 30 centímetros que le he quitado! ¡Eres el campeón! ¡Johnny! ¿Casi mejor tocar o no tocar? ¿Quieres tocar ahora? ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Ah, con un dedo! ¡Ah, con un dedo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No te lo chupes! ¡No te chupes ese dedo! ¿Vale? ¡Que no está viniendo ahora limpio!